Cristóbal Ferrada, el joven de 14 años que era prioridad nacional para recibir el trasplante de corazón, recibió el órgano ayer y hasta el momento lo ha recibido sin complicaciones e incluso se encuentra consciente. Según un parte médico del Hospital Clínico Red UC Cristus, Cristóbal se encuentra consciente y sin molestia dentro del estado de gravedad que sigue a una intervención de este tipo. Gracias por ver el video.